parte 2, parte 1 chicos de del viaje Chiclayo-Lima estamos acá estamos aquí viajando estamos yendo a Plaza Norte Plaza Norte-Lima Lima-Plaza Norte el video se va a hacer tan largo, pero ahorita si lo voy a hacer tan corto va a ser hasta 14 minutos 13 semáforos, más semáforos en las ciudades bueno, ni son semáforos, son son por ahí para pasar estamos por Lima Lima-Ciudad de Los Reyes las calles están están como asfaltadas no como el chico de que tienen las calles todas rotas yo digo que sí me duele la mesa me está doliendo estamos yendo ya vamos acá viajando hay muchos pasajeros que están descansando otros están están viendo otros están otros están acostumbrando están viendo el paisaje para donde vamos a dar la vuelta vamos acá vamos vamos acá vamos la firma de cualquier invasión, doctor, señor Teniente, en esta casa, este es iPhone para todos los congresistas, es que según el diario, si quieres por carretera a Cajamarca, si quieres por carretera a Cajamarca, si quieres por qué no quieres parar, pero voy a pararlo porque estamos en semáforo, bueno, chicos, estamos por acá ya, ya el semáforo, por fin, giron los yunques, giron los yunques, giron los yunques, calle los talleres, los talleres, estamos por acá a Blas de Norte, porque vamos a ir a esta plaza de Norte, bañera a Ancal, al sur para allá, y al norte para acá. Pero nosotros encontramos a Toconde y más adelante volvemos a Plaza Norte. Es porque soy, es porque soy yo, por acá me he pasado, he pasado, he pasado por acá, no sé por qué el bus pasa de nuevo, bueno, yo ahora dejo el bus, quiero ir por el mismo lugar, bueno, por acá vamos a pasar, creo. 4 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Van para, está prohibido arreglar, va a sobre acá. Ahí están las paradas de taxis. 6 minutos. 5 minutos. 6 minutos. 7 minutos. 8 minutos. 6 minutos. ¿Saben todas estas formas? ¿Saben qué está pasando? ¿Está esta noche? ¿Sí? 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 Vamos acá, viajando, 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 ya es como, no sé, ni si por... Ahí está, vuelvo, vamos a ir más allá. Ahí hay un bus de... El especial new bus, new week a tu... Paria, a tu esparia. Como no sé leer todavía, no lo... Ingrés, via auxiliar. Sé que sí, via auxiliar. Bueno, estamos por aquí, que ya ni siquiera sé por dónde estamos, a ni agamarra. Bueno, no sé por dónde tenemos que irnos a la Plaza Norte, a la Plaza Norte, pero por ahí está la Plaza Norte, ¿no? Y acá no le digo que... no le digo que esté más allá. Ahí, chicos, ahí están. Ahí estamos gustando el paisaje limeño. Ahí estamos, las paradas de autobuses, mira. Ya estamos por acá. Hay una urbanización porque toda urbanización tiene rejas. Porque los olivos es así. Los olivos tienen ladrones, por eso tienen sus rejas. Hay muchas heridas. Hay muchas heridas. Ya estamos por acá. Hay muchas heridas. Ya estamos por acá. Hay muchas heridas. ¿Qué es la Plaza Norte, chicas? Mira, ¿ves el letrero que dice ahí? Ahí, donde les muestro Como flechita Porque no traje flechas Tenía que traer flechitas Tenía que traer una flecha Bueno, es que Tenía que ver Los olivos Estamos por aquí No, todo se hace como limeño Pero está hecho allá Había sido México Ancón, Panamericano Norte Y San Luis Son los que estamos allá, creo Más allá de Plaza Norte Cortamos ya Chicos, estamos por acá Y ya estamos Vamos a entrar a Plaza Norte Al Terminal de Al Terminal Terrestre Y Plaza Norte Plaza Norte Terminal y Centro Comercial A los que no conocen Y ya estamos y chicos ahí va un bus de Ipsa ahí va un bus de Ipsa 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 bus Marco Polo G7 New G7 New G7 1500 LD5 1500 es una chasis Scania eso eso que es una chasis Scania estamos ya traiendo mi Volvo favorito, mi Volvo H la he comprado en Terror Driving pero hoy día les hago la quebra de asa de ese juego la quiebra de asa perdón en portugués es quiebra de asa yo le voy a hacer la quiebra de asa en el Volvo o en el juego en el juego de asa que vamos a jugar si, música porque no he escuchado música y después que se para bueno chicos ya esta es la avenida esta es la avenida que vamos a estar y por último termino la plaza norte por último es plaza norte en independencia se llama si esta es independencia por aquí estamos en independencia el distrito de independencia limeña el distrito de asa hasta que se muestra mira chicos ya por donde estoy por donde estoy por donde estoy por donde estoy por allá más allá ahorita veo la entrada ya estamos entrando al retorno chicos ya estamos al retorno este ya estamos entrando si ya se el gran terminal TRC pasa norte más allá estamos entrando al plaza norte al la terminal esperemos que no nos toque para que envíe el SMS o el llamar ay dios vamos ya entrando al terminal de plaza norte y ven ves ahí esta plaza norte esta tres buses de dorado esta un bus de transporte salazar y no se que hace acá en el norte esta cruz del norte por ahí estamos acá ya chicos entrando a la terminal ahí esta imperial está en el divino ingresos a los buses solamente solamente todos los destinos ya rápido bus pero ya estamos acá ya entramos ya lima nuevo chimbote ahí estamos ahí hay un bus de ips entrando y bueno pues bueno esperamos que se aparque el esperamos que los andenes se aparque el bus ahí va un bus de no se como se llama la empresa rodríguez cruz del sur ahí esta cruz del sur la merced si z bus turismo barranca o sea turismo barranca no se que hacen los turismos barranca bueno chicos ya nos despedimos chocho bye bye